Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Campos, tengo 27 años y me voy a realizar una rinocectoplastía. Cuando yo vine, vine por un tema estético, quería que mi punta esté más levantada y tengo una pequeña gira en la cual quería también que el doctor me ayude a quitarme. Vine a la consulta, el doctor muy amable me atendió, me revisó, claro, y me dijo que tenía un tema de tabique desviado, el cual ya no iba a ser una rinocectoplastía simple, sino una rinocectoplastía. Cuando yo voy a realizar una rinocectoplastía, le explico muy bien a los pacientes que yo me voy a enfocar en la parte de la rinocectoplastía, la parte estética, pero la parte funcional, la parte de la septoplastía, la tiene que realizar un otorrino. El otorrino es el médico especialista para realizar este tipo de procedimientos. Una vez que él complete el procedimiento, yo terminaré realizando la cirugía y viendo toda la parte estética para que ella obtenga los resultados que tanto está buscando. Yo llegué al doctor Rostigliosi por el tema de las redes sociales, lo busqué por Facebook, en la cual muy aparte del Facebook pedí referencias a algunas amigas que ya se han hecho, lo que es una cirugía plástica, y ya se han hecho lo que es una rinoplastía acá con el doctor y han quedado muy bien. Es por eso que yo me decidí a venir acá con el doctor. El objetivo de una rinoplastía es mejorar la estética de la nariz que cada paciente presenta. Obviamente no voy a obtener la nariz perfecta, no voy a obtener la nariz de su actor o de su actriz ideal, simplemente voy enfocado a lo que a la paciente le incomoda. Es decir, en el caso de Mayra, lo que le incomoda más es la jiva y ligeramente la punta, solo nos enfocaremos a mejorar eso. Cuando yo realizo una rinoplastía, en cuanto a la jiva, les explico muy bien a los pacientes qué tipo de dorsos puedo obtener, un perfil más recto, más natural, o un perfil ligeramente más curvo, más respingada, esa decisión finalmente la va a tomar el paciente. Una de las alternativas que yo tenía en sí era hacerme una rinomodelación. ¿Por qué? Porque mis amigos más que todo me dicen, pero ¿por qué te vas a hacer una rinoplastía? En este caso ya es una rinoplastía, porque no sabía lo del tabique, pero la opción era una rinomodelación. Pero yo, como les digo a mis amigos, yo no quiero un cambio solamente de meses, quiero algo que me dure para siempre. Y bueno, esta rinocetoplastía me va a dar para toda mi vida, hacer un cambio ya permanente. Mayra es una paciente joven, atractiva, muy segura de sí misma, y con esta cirugía vamos a darle ese empujoncito que ella desea para verse mucho mejor. Bueno, llegué a las 7 de la mañana, como me lo habían indicado. Llegué con mi mamá, con mi sobrina. Las doctores ya me tomaron la temperatura, me pesaron, me preguntaron bastantes cosas. Estoy muy nerviosa porque es la primera cirugía que me hago, pero sé que todo va a salir bien porque la va a realizar el doctor. Llegué con mi mamá, con mi mamá. Llegué con mi mamá. La cirugía me encanta cómo ha quedado. Antes no podía respirar más que todo por las noches, respiraba bien por un lado, por el otro lado no. Ahora sí puedo respirar día, noche, tarde, a cualquier hora. Respiro muy bien. Antes tenía que utilizar filtros para el tema de la pequeña jibas que tenía, que no me gustaba para nada, como salían mis videos. Ahora ya no es necesario que tenga que utilizar ese filtro. Y para las fotos, me encantan las fotos de perfil. Amo la nariz, la cual me deja el doctor, me encanta bastante. El día de la cirugía el doctor me indicó que llegué a las 7 de la mañana. Ese día fui con mi mamá, con mi sobrina, estuvimos a las 7, llegué. Primero vino el doctor Rostigliosi a mi cuarto a revisarme. Y sobre todo lo que me encantó de esa parte fue que me dio la seguridad de que todo iba a salir bien. Porque ese día yo estaba súper nerviosa. Yo jamás me he operado nada, ni por salud, ni por nada. Entonces sí, estaba muy nerviosa. El doctor vino, me dio la seguridad. Le pregunté cómo iba a quedar mi nariz. Le enseñé una foto, la cual yo quería que quede así mi nariz. Pero el doctor me dio también su recomendación, cómo podía quedar mi nariz. Me recosté en la camilla y de ahí yo imagino que me han puesto la anestesia. Lo cual me quedé sumamente dormida, no sentí nada. Y a la hora que me levanté y me desperté fue en mi cuarto. En mi cuarto, en lo cual sí estaba un poquito media mareada. Pero no sentía ningún dolor. El primer día, el cual yo llegué a mi casa después de la operación, no me dolía nada. No me dolía nada. El único inconveniente que sí tuve fue a la hora de dormir. Porque como yo estoy acostumbrada a dormir boca abajo, tenía que dormir semisentada. Entonces, como que eso la primera semana fue un poquito molestoso para mí. Porque no podía dormir bien, pues no, a lo que yo estoy acostumbrada. Ya el segundo día sí me comenzó a doler un poquito el tema de la operación de la nariz. Y un poquito la cabeza. Pero de ahí nada fuera de lo normal. No me dio fiebre ni nada por el estilo. Tuve que venir a donde el doctor después de dos semanas de la cirugía. Para que me puedan sacar el tieso, me puedan sacar los tampones. A la hora que me lo sacaron, claro, definitivamente mi nariz estaba mucho más respingada de lo que está ahora. Pero como el doctor dice, esa es la primera impresión después de la cirugía. Porque esa nariz levantada baja, baja un poco la punta. Así que yo le pregunté al doctor, le dije, ¿no? Si mi nariz iba a quedar así, bien, bien levantada. Y me dijo, no, no te preocupes que va a bajar, me dijo. Eso baja durante el transcurso de los meses. Y bueno, pues sí, tenía razón el doctor. Bajó, bajó mi punta. Mi nariz ha quedado tal cual yo quería. El doctor me indica que el resultado final recién se va a ver después de un año, ¿no? Y la recuperación también. Tengo que tener cuidado. Durante los tres primeros meses me dijo que no me exponga al sol. Tengo que usar bloqueador de todas maneras. Tengo que cuidarme de no golpearme la nariz. Porque todavía es un proceso largo. La recuperación es de un año. Y eso todos los cirujanos creo que lo saben. Pues, ¿no? Es un año completo para ver el resultado final. Pero hasta ahora me encantan los resultados. Así que, no, recomendadísimo el doctor Rogelius. Desde la primera vez que yo vine, el doctor me transmitió mucha seguridad. Me indicó, no solamente yo, venía en realidad por una cirugía estética nada más. Una rinoplastía. Pero él me evaluó. Me indicó que era una rinoceptoplastía por el tema de que yo no podía respirar. También le comenté. ¿No? Y, bueno, terminó sin una rinoceptoplastía. Pero el doctor me dio demasiada seguridad. Tanto antes como en la misma, el día de la cirugía. Me transmitió mucha seguridad. Por lo mismo que yo tenía mucho miedo. Sentía de que incluso, no sé, algo podía salir mal en la sala de operaciones. Como creo que ya se han visto muchos casos. Pero, no, todo salió bien. El doctor me dio mucha seguridad. El trato, incluso me encantó el trato de la enfermera. La cual, de post cirugía, pues, ¿no? Como me atendió. Todo súper, súper, súper bien con el doctor. Hasta ahorita no tengo ninguna queja o observación hacia su trabajo. ¿Qué se le hagan? ¿Qué pierdan el miedo? Porque eso les va a ayudar bastante en el tema de autoestima. Pues, ¿no? Hay algunas personas que tienen la autoestima un poco baja por el tema de cómo se ve la nariz. La nariz, digamos, que es el centro de la cara. Entonces, te cambia muchísimo. Te va a levantar la autoestima demasiado alto. Te vas a sentir bien contigo misma. Ya sea para, no sé, las fotos. Igual, tus amistades lo van a notar. Lo van a notar tus familiares. En mi caso, que fue la rinocetoplastía, pues, el tema de salud. Te vas a sentir mucho mejor. Vas a poder respirar mucho mejor. Que lo hagan con el doctor Rospigliosi porque les va a transmitir seguridad desde el primer día que vienen. Hasta el día de la cirugía. Incluso después de la cirugía. Porque él es uno de los pocos doctores que te da su número personal para que tú le escribas por cualquier cosa, alguna molestia que tengas, algún inconveniente. Le escribes y él a los minutos se responde. Entonces, siento de que eso es algo de que no se ha visto en muchos cirujanos, tal vez. Que te den su número para que tú le escribas en cualquier momento. Es un doctor que te da la seguridad que no te va a dar ningún otro.